¡Tendou Banshou! Para que les pueda llegar allí a color rojo, estén satisfechos y van a lograr esto, aunque se van a demorar un poquito, pero bueno, las protogemas lo valen, así que espero que les ayude este secreto si es que no lo has hecho, tal vez por casualidad lo has hecho, pero esperemos que te ayude este secreto en este caso, bueno, tienen el logro, buen provecho, así que provecho a ustedes con las protogemas. Muchas gracias a los mimos del canal, gracias a ellos puedo seguir adelante, no se olviden unirse al Discord para tener más información.